... Bienvenidos a Roca Madrid Gallery para celebrar la tercera sesión del ciclo Maestros de la Arquitectura. En esta sesión contamos con el renombrado arquitecto Carlos Ferrater que además de haber recibido varios premios de arquitectura tiene una estrecha relación con Roca ya que diseñó el primer gallery de la marca el Roca Barcelona Gallery. En el 64 empezó esta carrera, en el 68-69 tenía ya un pequeño estudio en casa como estudiante una mesa de dibujo y nada más y una regla de cálculo en el momento y con eso empecé a dar algún interiorismo, alguna cosita con lo cual en 2018 se han cumplido 50 años, medio siglo de profesión. Yo creo que la arquitectura hay que conocerla primero. Hay que tomar un contacto directo con la profesión para realmente empezar a descubrir las posibilidades maravillosas que este oficio tiene. Vivimos en un mundo global, los medios y tal, estamos haciendo ahora un proyecto en Beirut o estamos haciendo un proyecto en Uruguay o no sé dónde y tal, y sin embargo intentamos transmitir la herencia de cada sitio. En Beirut hacemos un edificio que solo podría estar en ese centro de Beirut, porque es clavado una aguja, lo que nos ha tocado ahí. Ese edificio yo creo que está en un mundo global, pero por otro lado necesita tener la herencia de Beirut. Cada historia, cada experiencia, cada nuevo proyecto, cada nuevo encargo es una nueva experiencia. Hay que poner el reloj a hacer y volver a empezar. ¿Por qué? Porque si no reformulas lo que ya sabes. El arte creativo surge cuando tú harías lo que sabes hacer y decides no hacer lo que sabes hacer, sino a partir de ahí hacer algo que no conoces. Asume el riesgo intelectual, que no físico ni estructural. Y en ese momento hay la posibilidad del acto creativo, solo con el riesgo y solo ahí.